Siento la muerte solo por no poder gozar con mis hermanos, la gloriosa obra que había imaginado y que se encuentra ya en sus comienzos. Ante el pelotón de fusilamiento en Santiago de Cuba, está el autor del himno cubano que trascendió la historia. Aniversario 151. Fusilamiento de Perucho Figueredo. Morir por la patria es vivir.